Deseo de todo corazón que la gracia de nuestro Señor te sostenga, que su alegría te impulse a estar siempre sonriendo y su sabiduría te ayude a que contemples la bella creación que el Señor Todopoderoso ha hecho solamente para ti. Y déjame recordarte que Dios te ha creado para ser feliz, te ha creado para amar, te ha creado para que le des gloria con tu vida, para que a donde quiera que vayas, vayas con orgullo, con alegría, con entusiasmo. Recuerda que Él se pone muy contento cuando te ve a ti, que estás esforzándote por seguir adelante. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que seguramente a muchos nos va a servir y es cómo convivir con personas antipáticas, con personas amargadas, con personas que nos quieren quitar la alegría. Definitivamente tenemos presente la recomendación de nuestro Señor que nos dijo de qué nos sirve amar sólo a los que nos aman, de qué nos sirve rezar sólo por aquellos que nos hacen el bien. Tenemos que amar a quienes nos odian, rezar por los que nos persiguen. Así que dentro de esta tarea tenemos también que sobrellevar con paciencia, con santidad, con fortaleza y alegría a esas personas antipáticas. Lamentablemente, seguramente, tú tienes una persona cercas, en tu familia, en tu trabajo, dentro a lo mejor de tu círculo cercano o alguno de tus vecinos, que son personas que tal pareciera, que todo el tiempo quieren hacerte algo para que te amargues, hacerte algo para quitarte la alegría, hacerte algo para que no seas feliz. Así que quédate y aprende de estos consejos. Y es que tenemos que ser realistas y hay muchas personas antipáticas, que aunque no quisiéramos ver, nos las vamos a encontrar en una fiesta, en una reunión, en nuestra propia casa. Tal pareciera que estas personas están por todos lados y con mucha frecuencia tenemos que convivir con ellas, aunque quisiéramos agachar la cabeza o voltear para otro lado o fingir que no las hemos visto, porque nos causan dolor o nos causan estrés o simplemente no nos agrada porque seguramente sentimos que nos van a lastimar. Pero déjame compartirte un poco del arte de cómo tratar a personas difíciles, a personas antipáticas. Y recuerda antes que todo que Dios te ha creado para amar, para ser feliz, para disfrutar de la creación. Y lo primero que hay que hacer es reconocer nuestro propio valor, los dones maravillosos que el Señor nos ha dado. Te invito a que te pongas delante del Santísimo y de nuestra Santísima Madre y les pidas ayuda para reconocer las cosas maravillosas que tú tienes, los dones increíbles que Dios Todopoderoso te ha dado. Él, en su infinita misericordia, te ha dotado de grandes cosas, de muchísimo valor. Pero primeramente, necesitas reconocerlas para que después puedas defenderlas y para que eso te sirva para sentirte contento y descubras cuál es tu verdadero valor. Porque ciertamente las personas amargadas antipáticas son muy negativas y rápidamente pueden encontrar el granito negro en el arroz. Así es que hay que estar prevenidos para que el día de mañana que vengan estas personas antipáticas y señalen un montón de defectos de nuestra persona, nosotros en el fondo de nuestro corazón. Sepamos muy bien cuánto valemos y sepamos todos nuestros dones, sepamos esas cosas maravillosas que Dios nos ha dado y que por ningún momento esas personas nos hagan sentir menos, nos hagan sentir que no valemos, nos hagan sentir poca cosa. Defiende lo que Dios te ha dado. Así que ponte delante de él, delante de su santa presencia y reconoce, acepta, ama y defiende tu propio valor. Y que no venga nadie a decirte que tú no vales, que tú no cuentas, que tú no tienes, porque Dios te ha dotado de cosas maravillosas. También déjame decirte que aquí no se vale que me digas padre, yo no tengo ningún don, yo no tengo ninguna gracia. Eso es totalmente falso. Te invito a que desaprendas todas las cosas que dijeron, incluso tus padres o personas cercanas a ti. Claro que tú tienes valor, claro que tú tienes dones, hay que descubrirlos. Dios te ha dado mucho. El mundo a veces nos dice o nos ha dicho tantas veces que no es cierto, pero hazme caso, hazle caso el padre Sergio, pero sobre todo, hazle caso a Dios y descubre tu propio valor, porque claro que lo tienes. Defiéndelo, encuéntralo, es tu tesoro. El segundo consejo que quiero darte es que no gastes tu energía intentando caerle bien a todo mundo, en especial a esa persona negativa, amargada, que todo el tiempo te está señalando y está diciendo cosas en contra de ti. No le hagas caso, no gastes tu energía intentando caerle bien, porque no vas a poder cambiarla. Hay que aprender a ignorar a esa persona santamente. ¿Qué significa esto? Que sin agredirla y sin que tú te sientas mal, simplemente no le tomes en cuenta todas las cosas que dice, porque imagínate, hay personas que se fijan tanto en una persona de su familia que las hace sentir mal, que no se acuerdan, que tienen nueve personas a su alrededor, que quieren lo mejor para ellas, que las aman mucho y sobre todo, hay personas que se fijan en alguien negativo, pero no se han dado cuenta que Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, las ama infinitamente y que les manda muchísimas señales de su amor, como un día más de vida, como un amanecer precioso, como una oportunidad de rezar el santo rosario y en fin, hay muchísimas otras cosas más que el Señor nos da todos los días para que disfrutemos, para que contemplemos su creación, para que nos sintamos amados y amadas por Dios. Así que ya sabes, la segunda recomendación es que no te enfoques tanto en esas personas negativas. Hay que aprender a ignorarlas. No gastemos nuestra energía intentando caerles bien o intentando que cambien lo que piensan de nosotros. Simplemente aprende a ignorar santamente a esas personas. Recuerda que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos y enfócate por favor. Gasta tu energía en lo que sí vale la pena, en el amor de Dios y en las personas que te quieren mucho. La tercera recomendación que quiero hacerte es que aprendas a tener un botiquín espiritual para que te ayude. A todos nosotros desde que estamos pequeños nos enseñan a peinarnos, a lavarnos los dientes, a tomar alguna pastilla para cuando nos duele el estómago o a curarnos alguna herida exterior. Pero a nadie nos enseñan o a muy pocos a cuidar el alma. Así que si tú convives con una persona negativa, tienes que tener un botiquín espiritual para que cuando te sientas mal, para que cuando te ataquen, tú puedas sacar alguna medicina y tomártela y sentirte mejor. ¿A qué me refiero con botiquín espiritual? Significa autocuidado. Yo te invito a que te pongas a pensar qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas me llenan de ánimo, qué cosas me ponen muy contento. Y esas cosas, anótelas, escríbelas, para que cuando llegue el momento en que necesites levantarte, en que necesites sentirte mejor, simplemente las vuelvas a leer y las pongas en práctica. Definitivamente, todos tenemos que tener un botiquín espiritual. Así que te invito a que vayas preparando el tuyo. Y mi cuarta recomendación es que vayas poco a poco amando más y más. Recuerda que tu meta es la santidad. Esto lo vamos a hacer con las personas negativas y desagradables que tengamos a nuestro alrededor y que definitivamente no podamos sacarlas de nuestras vidas, como puede ser un esposo, una esposa, unos padres, unos hijos, unos vecinos. Así que te invito a que a ellos tan negativos no los odies, no intentes atacarlos, no intentes defenderte, sino lo que tenemos que intentar hacer es amarlos. Recuerda que Dios nuestro Padre nos dijo, ¿qué caso tiene? Amar a los que nos aman. Tenemos que amar a los que nos odian, orar por los que nos persiguen. Así es que te invito, si tú no puedes escaparte de esa persona negativa, es tiempo de que intentes amarla. Recuerda que hay muchísimos santos que pudieron convertir a las personas que estaban cerca de ellos, con amor, con paciencia, con comprensión, con buenas obras. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo que con una sola mirada pudo convertir a Mateo. Así que tú también, poco a poco, con una mirada de ternura, de cariño, de comprensión, puedes convertir a esa persona tan negativa que todo el tiempo te está atacando. Y recuerda que esto va a contar para tu santidad. Así que hay que sobrellevar santamente a esas personas. Hay que amarlas, no porque se lo merezcan, sino hay que amarlas porque nuestro Padre Dios nos pide que las amemos, nos pide que oremos por ellas, nos pide que no salgamos corriendo y nos pide que las convirtamos con nuestro amor. Llegará un momento, ya lo verás, en que esa persona, después de tanto amor, después de tantas sonrisas, se dé cuenta en el error tan grande que está cayendo al atacarte, al ofenderte, al insultarte, al hacerte sentir mal. Y en ese momento, esa persona cambiará y tú te convertirás en un ángel para esa persona, porque la estarás acercando a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda también, reza mucho, ama mucho y lo demás, el Señor te lo dará. Y para terminar, mi última recomendación. Seguramente después de haber escuchado estos cuatro consejos, dirás, Padre, es imposible, yo siempre me siento mal y no voy a poder cambiar a esa persona, no voy a poder esconderme tampoco, estoy condenado al fracaso. Estás equivocado, déjame decirte, recuerda siempre lo que te voy a decir ahora, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Si en este momento llega una persona a atacar al Padre Sergio, a fijarse en todas las cosas negativas que tiene, a decirme no sé cuántas burradas, yo simplemente no le voy a dar permiso de que me amargue el día, no le voy a dar permiso de que me haga sentir mal, no le voy a dar permiso de que mande sobre mí, porque sobre mí mando yo y nuestro Señor Jesucristo. Y Dios Todopoderoso simplemente quiere el bien para mí, así que no voy a permitir que nadie venga a amargarme mi vida, no voy a permitir que nadie me quite la alegría de estar vivo, que nadie me quite la alegría de tener a un Dios grande y fuerte. Así que también recuérdalo tú, sin tu permiso, nadie tiene que hacerte sentir mal. Podrán llegar mil personas a insultarte, a gritarte, a decirte todas las cosas negativas y pudiera ser que sean ciertas, pero sin tu permiso no pueden hacerte sentir mal. Así que ya sabes, toma el mando de tu vida y no permitas que nadie mande sobre ella. Desde luego, Dios Todopoderoso sí puede mandarte, pero Él te desea el bien. De allí en fuera, no permitas que nadie te lastime, no permitas que nadie te ofenda, no permitas que nadie te haga llorar. Por favor, inténtalo, defiende tu felicidad. Recuerda que la gloria de Dios es que tú estés bien contento que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. Te invito a que mandes este video a una persona que todo el tiempo permite que la lastimen, a una persona que sabes que convive con alguna otra persona negativa. Compártelo este video y reza mucho por ella. Y recuérdale, por favor, dale un abrazo a esta persona y dile al oído, Dios te creó para amar, Dios te creó para ser feliz. Defiéndete, que nadie te ponga triste. Y recuerden todos ustedes que la vida de la mano de Dios es fantástica. Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes. Por todo el bien que me hacen, les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá, y tú también repitas conmigo, la vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta. Pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un ave María por mí. Amén.